El déficit comercial de Estados Unidos se estrechó en septiembre ante un avance de las exportaciones, lo que sugiere que la economía se expandió más de lo estimado previamente en el tercer trimestre. El Departamento de Comercio dijo que el déficit provocado por la brecha comercial mensual desestacionalizada cayó a 41.550 millones de dólares y ha sido el menor desde diciembre de 2010. Analistas esperaban que el déficit se ampliara a 45 mil millones de dólares. El déficit de agosto fue revisado a 43.790 millones de dólares. La lectura sugiere que las exportaciones hicieron más de lo anteriormente estimado para impulsar el crecimiento en el tercer trimestre. El PIB se expandió un 2% en dicho periodo, esto según estimaciones iniciales. Las exportaciones del país subieron 3.1% en septiembre, el mayor incremento en más de un año, pese a que la crisis de deuda en Europa ha pesado sobre la economía mundial. Las exportaciones hacia la Unión Europea se mantuvieron estables comparadas con el mes anterior, aunque las cifras no fueron ajustadas por cambios de temporada. Sin ajustar, los envíos a los importantes socios comerciales de Canadá y México cayeron en el mismo periodo. Las importaciones avanzaron 1.5% en septiembre al realizar el ajuste estacional. El déficit comercial con China se expandió en septiembre a 29.100 millones de dólares, desde los 28.700 millones de dólares del mes anterior. El gobierno no ajusta estacionalmente esa lectura. El precio promedio del petróleo importado subió en septiembre a 98.88 dólares por barril, aunque bajó la cantidad del crudo importado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!